¿Qué es la proyección del agrónomo? Que tiene mucha tradición de lucha Donde nunca falta un docente con las comunidades poblacionales Por eso lo primero que quiero preguntarle A Martín y a Fernando Ustedes se van sucediendo Es motivo creativo Porque acá hubo una película que, bueno Es de una implicancia medioambiental mundial, ¿no? Máxima la Argentina Que tiene un perfil agroexportador tradicional Desde la Fundación Nacional Bueno, la... Donde suje el proyecto es hace 8-9 años Empezó a pensar Y a partir de la preocupación De lo que estábamos comiendo De comprar Un bolsón agroecológico Porque ir a la verdulería Y ver Lo que estábamos comiendo Como que ya no era... No me sentía cómodo Con mi familia Tiene un hijo de 12 años Y... Y bueno, era muy chiquito Le estaban dando de comer Y... Y... Después se me llevó a pensar En cómo se producen los alimentos O las divisas también Son quien... Lo diga a quien lo mire Y... Y bueno... Eh... Querer hacer una película de ficción Acerca de esta problemática Y viendo... Desde qué lugar Cómo Fue una investigación que... Estuve varios años Tres, cuatro años Investigando Más y sin escribir Escribiendo poco ¿Qué señas? Hasta que convoqué a Marcelo Pitrola Como guionista Y bueno Juntos ahí Empezamos a escribir este guion Eh... Que bueno El protagonista es un ingeniero agrónomo Eh... Que se muda con su familia En Puebla De la provincia de Buenos Aires Y... Y su hija Pris y Sager de Rapp Y... Y bueno Vivo Pati Que se enferma A una de sus propias amigas Eh... Comienza el conflicto de la película Que básicamente Lo deja en Cuba Y me tenía que decir Entre su familia Tu trabajo Martín Vos sos milita Con lo menos Estás ligado a un componente Eh... Ciudadano Que... Tiene una predicción política Eh... Me nombraste cuando te conocí El otro día El fuerte pasado Eh... En esto Eh... ¿Qué conocimiento tenés vos Que... Con respecto a estos argumentos Y a las transmisiones culturales De los docentes que te están escuchando Que son muy importantes Como sujetos Como profesores Como directivos Como receptores Como maestros Para transmitir un contenido Podicular De lo que es Un cuestionamiento Que si te pones a pensar Que si te pones a pensar Ustedes están en contra En el progreso Ustedes no saben Que el bifosato Y la fumigación Son necesarias Para poder producir Eh... Productos de exportación Y hasta el De consumo nacional ¿Qué conocimiento Vos tenés problemático Sobre este asunto A raíz de que Eso sea una persona Intelectual Que la viva Vinculada Bueno, yo lo que digo Es del lado De una persona que hace cine Y... Sí, un ciudadano Que hace cine No sé, no soy especialista En el tema Pero después de todos Estos años Están involucrados En la temática Investigando Estudiando Hablando con mucha gente Y ahora Proyectando la película Eh... Nada Yo siento que estamos Todas las personas Que vienen a ver otra película Están muy preocupadas Por lo que está pasando Pero Las charlas terminan Bueno, ¿y qué hacemos? Con todo esto ¿No? ¿Por dónde Se empieza? Y es muy difícil La respuesta Es muy compleja Porque abarca Todo un sistema En el cual el Estado Es el principal promotor De todo esto Y... Y que es muy difícil Ir con el Estado En contra O sea, pasan los gobiernos Desde los años 90 Sobre todo Y este... Este sistema Se complejiza Y se profundiza Acá del mar Y... No, pero cada uno De su lugar Yo lo que también Diciendo es que Bueno En nuestra casa Hacemos cine Y intentamos Hacer una película Que dé a la inclusión Sobre esta problemática Cada uno Cada uno en su lugar Intentar cambiar Un poquito las cosas Yo creo que Desde el lado De la docencia Y como así Hacer pensar A las nuevas generaciones Es un montón O sea, me parece clave Yo creo que Es muy distinta La enseñanza Que están recibiendo Los chicos Las chicas De esta época Con respecto A las nuestras Cada vez Son más conscientes De cambio climático De... Por lo menos De reciclar O... De... Pero la problemática De los saratóxicos Es como... Capaz que eso Siento que falta Digamos Porque la película Hay un conflicto Hay un tecnócrata Un profesional Digamos Un ingeniero Un agrónomo Que se le aparece En la tapa Puso unir Que se ha tratado Y empieza a tener conflictos En contra Con el obvio En el escritor Y con el entorno Comunitario A partir de que le aparecen Pintadas En el fondo En el de trabajo Más allá De las implicancias Contextuales Históricas De las que hay En el desarrollo De los sujetos En el campo Vos llegaste A este conocimiento Con esto De alguna transmisión Que alguien te contó De que bueno Al riesgo En ese sentido Había Lo rechazado Con las comunidades En la Argentina Al menos Te pregunto Porque vos Fui más En Marcos Paz Y Marcos Paz Es una localidad Normana En un urbano Bonaerense Un cordón A lo que era Un urbano Muy importante En la zona óptera Y vinculado Al contáculo urbano Que hablábamos Con Fernando En el otro día Porque la luta 3 Es la matada ¿Qué te llevó A ir a Marcos Paz? ¿Qué te llevó A ir a Marcos Paz? Fernando Román Sí Bueno Principalmente Es lo que se llama Marcos Paz Ellos Ellos Vieron Varias personas Ya históricas También Dentro de la asistencia En el mismo Fueron parte De Marcos Paz Y Lo que es la intendencia Y lo que es la intendencia Y todo eso También Se ha adaptado A los reclamos En parte Faltan muchísimos No había Pero a comparación De otras ciudades Que han sido muy avanzadas Entonces Son un poco más Amiertos y amigables A lo que es La agroecología Y por ejemplo Esto que Se prohibió La formulación Por avioneta Bueno Hubo un par de avances Dentro de esos derechos Y nosotros En específico Necesitamos un lugar Que Que no solo Nos permita Afirmar la temática Sino que nosotros También Desde la producción Progonamos Con el ejemplo ¿No? Que hay que ser amigables En la tierra Y ubicar lugares Que tengan Agroecología Para alimentar A nosotros Para tratar De impactar Lo mínimo posible Tanto Con la Tachamama Pero también Con el entorno social Buscamos una reproducción Con la gente De Marcos Paz Hay una cooperativa Audiovisual También Con las diferentes Entidades De organismo Y asociaciones Colectivas De alimentos O de plantaciones Agroecológicas O semi Porque no Se puede Todo Y nosotros No tuvimos Atención En ese aspecto Con eso Bueno Muchas cosas Hablas de tu rol De productor De haber conocido El contexto De estar de tu lado Y aparte De esta cuestión De que hay maneras Alternativas De producir Pero Me parece importante Autar también En un aspecto Que tiene que ver Con tu rol De productor Porque estamos En una época En donde hay Un hegemonismo Gerencionista Digamos De gerenciar De emprender A la hora De que Esto estaría Solamente Indigado A empresarios Y no a trabajadores Creativos Independientes De parte De cooperativa No me parece Menor Que el hecho De reconocer En el contexto Político De la situación Del poder Ejecutivo Y la disputa Que hay Que vos Como productor Pudieras Auntarnos En esto De que Se puede De ganas Conocer Y esto Es un mensaje Muy importante En el proyecto Lo que tenga que ver Con la comunidad Lo que tenga que ver Con los esfuerzos Diarios Que no equivalen A poder Agachar la cabeza Con borro Y mirar En la publicación Pero también Hacer crítico ¿Qué se le está Mandando hacer Para llevar Un ingreso A mi casa Que al final Tiene un costo Tremendo A propósito De la ría triva Que tenía que vivir El ladrón ¿Qué mensaje Podemos mandarnos En cuanto a El contraste Que estamos teniendo Y creo que Vos podés Selegar a coincidir Con la hegemonía De conducción Política Que está Hiendo En este momento ¿No? De negacionista Que hay un progreso Único Y hay que Mantener Esa veniencia Bueno Desde el lado De división No es Geno esto O sea Lamentablemente Los métodos de producción Se parecen mucho Son polenianistas Extremadamente Hipercapitalistas Verticalistas O sea Todos losistas Que feos Ciudadinos Que andan por Un sistema capitalista Están todos La misma Es Producir 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 Generar Divisas Y dice Martín A costa De lo que sea El disimedio Es ajeno Y nosotros Elegimos otra zona Por eso elegimos También Por ejemplo En el caso De la producción Vimos que Ingeniero Obrónomo Es el trabajo Lista Y pone en tela De juicio Eso Que decís vos Desde lo personal Darse cuenta Que hay otros medios De hecho Siempre los hubo Sea lo nuevo Es lo malo Digamos Es algo que están diciendo Que es bueno Entonces darse cuenta Que hay otros métodos Y hay métodos colectivos Ser bueno es colectivo No es eso Es naturalmente colectivo Y estamos yendo Contra natura Y contra natura No solo contra nosotros mismos Pero contra la naturaleza Y el medio ambiente Entonces volver De volver a lo que hay De volver a la Concepto De hay Ni al concepto Conlaborativo Hay ni en En la transacción Por el mero hecho De conseguir cosas Que necesitamos En plena necesidad Con el otro Que también necesita Si yo necesito alimento Vos podés decir alimento Yo tengo otra cosa Y no en el sistema De propia formación Si no Que da mi necesidad De la alimentaria Y dentro de lo que es la producción Ir a un lugar Que nos permita hacer eso Es fundamental Porque como bien viste En la película Tiene ese espíritu del pueblo Tiene ese espíritu de ciudad pueblo Que si no fuera Porque si no Nos metíamos bien Con los protagonistas Con los extras Y también con las partes técnicas Dentro del pueblo Con gente del pueblo Es como Muchas películas Vos las ves Te das cuenta Que son muy sintéticas Justamente porque No se involucra Con la gente del pueblo O sea Martín Tuvo muchas reuniones Con gente del lugar Los actores Tuvieron gente O sea Los actores mismos De la película Muchos son de nuestro país Entonces De ahí Un vínculo Directo Con el público Te das cuenta Un vínculo Todos los actores Te das cuenta Los actores Dos actores Te das cuenta